Eres más de lo que espero Si tus ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito luz y se haría de tu dulce pelo Llenas con tu miel a besos Esos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Tenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Me muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y no más tú chiquitita Los oribeños Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como tú Que tú me ames como te amo en todos instantes Tú, solamente tú Solamente tú Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú